Hoy en Angry Birds Spots, Angry Birds Lumene, ya solo falta este champú, para completar mi colección, por fin, ahora mi colección está completa, pero que mierda, espera, falta mi champú, oye tu cerdo, fuchila de aquí, antes de que tires una de mis, ay no la cague, te lo advertí, ahora te voy a usar como sacate, no, 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 hoy en Angry Birds Spots, Angry Birds Stella Lumene, fotocetto, fotocetto fotocetto, se, guaaaaa, otra vez tu reloj, pero ya que, hora de buscar el mejor look del día, con el maquillaje del mn xd, veamos este look, no me convence, yo no soy profesora deuro, veamos este, guaaaaa, parezcun solo xd, veamos este, ajaja, este si me gusta, agaaaaa. Si ustedes quieren, lucir como las aves femeninas de la franquicia, prueben estos nuevos maquillajes, con temática de Angry Birds, para mi me funcionó, pero te toca a ti probarlo xd. ¡Gracias!